Y seguimos, 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 porque yo sé que mañana vas a tener para mirar, te haces tu canchita, tu cafecito, de repente si trabajas en un juzgado, te metes al baño y ahí empiezas a mirar y dices, bien lo que le han dicho, bien. Si trabajas en una fiscalía también dices, bien, luz vas a hablar, ¿no? O de lo contrario, si no te dan permiso, pues cuando llegues a casita y en familia, ¿no? Compartes la imagen de tu móvil a tu televisión y lo ves. No te preocupes que todo también va a estar subido en YouTube para que no te olvides de suscribir. Tú tienes que suscribirte tú, tus amigos, todos al canal de YouTube de Luz Vasalar para que tengas todo, absolutamente todo para ver. Te puedo asegurar que no hay ni un solo programa que te va a parecer aburrido, jamás. Olvídate. Mientras estés cenando, conversando, lo ultimito, ahí lo vas a tener. Así que ya sabes. Pero también quiero tomar unos minutos para decirles a todos ustedes de que gracias a todos los que me han deseado muy buenos éxitos y que me han dado sus buenas vibras, ¿no? Porque ustedes saben que el día sábado se hizo la presentación oficial vía, este, vía MEC. Se hizo la presentación oficial con la editorial Imagic Lab, que han sido los que, pues, este, han sacado el libro de Luz Vasalar, mi primer libro, he debutado como escritora y estoy muy feliz de haberlo hecho. Ya lo puedes adquirir. El libro se llama Nací Creyente, no cobarde, lo ves aquí. Y espero, pues, que sea de tu agrado. Estoy más que feliz de haber sacado este libro. Es una autobiografía que va a dar paso a otros ocho libros que van a venir donde cada parte de esta hermosa vida que me ha tocado vivir, quizás muy difícil, pero hermosa, porque cuando hay valores todo es hermoso, va a tener, pues, un libro, un libro que no te vas a perder, libros que te van a llegar al corazón, te van a llegar a la conciencia, y lo más importante, donde vas a ver con nombre y apellido cómo se señala lo que es la corrupción y cómo se da la corrupción aquí en el Callao y también cómo se da en el Perú. Hay mucho, mucho que hablar. Bueno, este es el primer libro de una serie que viene, ¿no? Lo puedes encontrar en Amazon. Tú pones Luz Basalar, Nací Creyente, no cobarde, y ahí te sale el libro de Luz Basalar. Hay una edición de lujo porque hay fotografías que te van a encantar, fotografías de mi vida, ¿no? Que vas a poder ver ahí a color, con tapadura, porque también está en tapadura. Llega desde Amazon directamente a tu casa, a la puerta de tu casa, así que también hay una edición económica para que esté de acorde, ¿no? Y también hay una edición digital para los que quieran, pues, irlo escuchando, ¿no? En audiobook también lo pueden escuchar. Así que, ya sabes, apoya a que la verdad, la verdad llegue a todo el mundo de una chalaca, de una mujer, una dama chalaca, que llegue a todo el mundo, que sepan en todo el mundo que hay una peruana que representa a miles de peruanas, porque yo estoy más que segura que cuando leas el libro te vas a sentir identificada y vas a decir, esta soy yo, porque yo tengo una parte de todas aquellas mujeres valientes que luchan día a día por hacer de su vida, de su país, de su sociedad, de su entorno, un mundo mejor. Así que no te quedes sin adquirir el libro, ya sabes, el libro de luz, vas a la arna, si creyente, no cobarde, y ni bien lo tengas, pues, tómate una foto y me lo mandas, porque yo quiero verte ahí con el libro. Vas a tener una parte de mí, porque es mi hijo, mi primer hijo. Yo, debuto como escritora y estoy muy orgullosa de poder haber realizado este libro. Gracias de verdad a todos ustedes. Es con la editorial que está en USA y Magic Black. Entonces, pídelo, por favor, pídelo. ¿Te va a salir? Así es. Así es. También está en audio, ya está digital. O sea, olvídate, también está en audiobook. También está en digital, para que lo puedas mirar por ahí, también digitalmente. Como tú quieras. La edición de lujo está hermosa, hermosa. Así que, ya sabes, pídelo en Amazon que te llega directamente a tu casa. Así de simple, así de simple. Y muy pronto, dentro de muy poquito, si Dios lo permite, vamos a poder, este, tener algunos para poder, pues, este, sortearlos aquí y para los que lo quieran comprar. Dentro de muy poquito, ¿no? Porque, este, se tiene que hacer un pedido. Entonces, eso demora un poquito. Pero, mientras tanto, tú puedes pedirlo en Amazon. Te llega en la puerta de tu casa. Todo. Los va a salar, la dama chalaca. Y te puedo asegurar que va a ver el libro donde vas a encontrar los nombres de Liz Patricia Benavides, de Elvia Barrios, de Rafael Vela, de Pedro Castillo, de Keiko Fujimori y todo lo demás. Este es el primero. Es el primero. Y espero que vendamos miles y miles y miles y miles. Son más de 130 mil personas que me siguen por medio de todas las redes. Son casi dos millones y medio a tres o cuatro millones de personas que ven Quinto Poder a la semana. Así que yo estoy más que segura que va a ser un boom, que va a ser un libro muy bien vendido. Vale la pena. Te lo puedo asegurar. Recuerda. Nací creyente, no cobarde. Puede ser el mejor regalo de Navidad que le entregues a todos los que son las Power Lovers, como yo les digo, las poderosas, las que siguen Quinto Poder y las que están con luz va a salar desde hace mucho. También está en inglés, por si acaso. También a los que quieran, pues, ¿no? También está en inglés. Así que pídelo. El título del libro es Nací creyente, no cobarde. Así como está aquí. Nací creyente, no cobarde. Así que pídelo, pídelo, pídelo. En todos. Está en Amazon. Pero tú sabes muy bien que si tú llamas a una librería y le dices, oye, yo quiero este libro. Y te dicen, no lo tenemos. Pues debes de tenerlo. Así que pide, Nací creyente, no cobarde. Pídelo. Porque va a llegar. Va a llegar a ti. Ya sabes. Es lo mejor. La mejor inversión y el mejor regalo que puedas dar en esta Navidad para aquella persona valiente. Así que todos los días te los voy a estar recordando. ¿Por qué he esperado este momento para hablar del libro? ¿Por qué no en los otros programas que acabo de hacer? Muy simple, porque voy a hablar del empresariado peruano. Del Cade. Ay, Dios mío, Cade. ¿No? De la empresaria. Delincuente. Sí. Carelin López. También. ¿No? Quise tomar en este momento para enseñarles a todos, absolutamente todos, de que sí se pueden lograr las cosas. Se pueden lograr las cosas cuando haces cosas buenas, atraes a gente buena a tu vida, conservas a gente buena en tu vida, gente que te apoya, gente que te ayuda, y que puedes lograr hacer como yo, cumplir mis sueños, cumplir mis metas, mis progresos, ¿no? Como este libro, de una forma muy decente, muy correcta, sin pisotear a nadie. Y con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio. Entonces, esa es la gran diferencia. Luz Basalar es el ejemplo de esa mujer empresaria, como hay millones de peruanas que logran paso a paso, que demoran mucho, un montón, que no tienen a sus grandes amigos poderosos, pero sí tienen ángeles o tienen al pueblo que los ayuda a lograr sus metas, sus sueños, que son creyentes, que tienen fe y que tienen un valor enorme. Por eso, no son Karelin López. No, la empresaria. Porque así lo llaman los medios nacionales. Los medios nacionales no le dicen la delincuente Karelin López. No, le dicen la empresaria. ¿Empresaria de qué? ¿De qué? Karelin López, la que yo me pregunto, si es una gran empresaria, ¿por qué no la invitaron al Kare? Y quienes ustedes ven en pantalla es el presidente del Kare. El presidente del Kare, que se llama, es, a ver, espérense, Felipe Valencia Dongo. Dongo, sí, Felipe Valencia Dongo. Miren, escuchen lo que dijo Felipe Valencia Dongo. Qué lógico, pues, el comercio, con todo su grupete, y con todos los demás, sacaron en sus portadas. Ay, el 80% de empresarios es pesimista con este gobierno. Dice que el país retrocede. Ay, serán conchudos los del Kare. ¿Cómo pueden ser tan conchudos? ¿Por qué están haciendo el Kare? ¿Por qué han cerrado sus empresas? ¿Por qué le han expropiado sus empresas? ¿Por qué alguno de ustedes ha perdido millones? ¿Por eso? ¿Cuántos que han ido al Kare, cuántos empresarios que han ido al Kare han pagado reactiva? ¿Cuántos? ¿Cuántos se beneficiaron con reactiva? ¿Y qué es reactiva? Ustedes, para los que no saben, en la época de pandemia, se dio un crédito, ¿no? Gracias al incapaz y visos de corrupción Vizcarra y Zagasti, se dio un un crédito reactiva Perú. Un crédito de cientos de millones, miles de millones que algunas empresas, ¿no? Muy listas, ¿no? Se acogieron a ese préstamo. ¿Pero cómo cómo era? No era que el Estado les iba a prestar, no. Ellos iban a un banco, pedían el dinero y el Estado era el aval de ese dinero. Si tú no pagas, el Estado tendría que pagar. Entonces, muchos empresarios, entre comillas, simplemente se declararon en quiebra o cerraron sus empresas y se quedaron con el reactivo. Muchos. Y no devolvieron ni un céntimo. Y el Estado es el que tiene que pagar ahora ese dinero. Pero escuchemos qué dijo Felipe Felipe Valencia Dongo, que en el 2011 decía esto. Escúchenlo. Es de la Pacífico. Ahí empezó. Uy, no. Escúchenlo. Esto es en el 2011. Hola, mi nombre es Felipe Valencia Dongo. Soy economista en la Universidad del Pacífico. Y la semana pasada tuve la oportunidad de convertirme en el peruano más joven en alguna vez haber participado en el World Economic Forum. Este es un evento que reúne a los principales líderes políticos, sociales y económicos de la región y del mundo para discutir los principales temas de interés para Latinoamérica. En este caso, el foro tuvo como tema Preparándonos para una década de Latinoamérica y conversamos sobre temas de gobernabilidad, de productividad, de cómo lograr un crecimiento inclusivo y cómo generar cooperaciones efectivas para el desarrollo. Yo me llevo tres aprendizajes principales de este evento. En primer lugar, la importancia de la cooperación. Lo importante es que los distintos actores del país, los políticos, los sociales y los económicos, nos sentemos en la mesa a conversar, a generar una relación de confianza y a trabajar en conjunto. El segundo aprendizaje que me llevo es que los latinoamericanos tenemos que tener claro que ninguno de nuestros países es independiente, que vivimos en una región en que somos complementarios y que tenemos mucha relación los unos a los otros, que convertimos un pasado y un presente y por lo tanto tenemos que trabajar juntos para el futuro, tenemos retos comunes. Y el tercer aprendizaje que me llevo es que los peruanos tenemos que interesarnos mucho más en estos eventos internacionales porque nos dan una visión más holística de las cosas y también nos permite encontrar a personas que hacen proyectos similares a los nuestros para poder trabajar juntos. Actualmente me encuentro trabajando para el profesor Muhammad Yunus, que es un economista de Bangladesh que ganó el premio Nobel de la Paz en el año 2006 por sus esfuerzos y sus acciones a reducir la pobreza en el mundo del Sino Bank que da microcréditos en mujeres en escasos recursos y actualmente me encuentro trabajando en Colombia para implementar no solo los microcréditos sino también los negocios sociales y estamos muy interesados en llevar esto a toda Latinoamérica y por supuesto al Perú. Y solamente quiero decir a todos los que estén viendo este video que es muy importante que encontremos nuestra pasión, que encontremos eso por lo cual nos despertamos todos los días, que encontremos eso que nos da ganas de cambiar el mundo y que luchemos mucho para trabajar en eso y así podremos tener no solo un desarrollo profesional sino sobre todo lo más importante que es tener un gran desarrollo personal. Eso es todo. Muchas gracias. 2011 así empezó Felipe Valencia Dongo Dongo el peruano más joven en el 2011 qué bonito ay que sí soy del Pacífico de la Universidad Pacífico es la que se graduó el año pasado con el premio Robert Mas mire en el 2011 ya se graduó en el 2010 de la Universidad del Pacífico ya ahora veamos qué pasa en el 2022 escuchemos lo que habla en el 2022 porque fue presidente del CAE 10 años escuchémoslo cómo cómo cambia a ver perdón con 36 minutos hoy se inaugura el CAE ejecutivos 2022 es el foro empresarial más importante de nuestro país y el lema es el Perú en emergencia los peruanos en acción se lleva del 8 al 10 de noviembre en Paracas y se reúnen ahí los empresarios a ver no para hacer vida social empecemos por el nombre el Perú en emergencia los peruanos en acción qué nombre es ese para un CAE el Perú en emergencia los peruanos en acción peruanos en acción puede ser reacción a Perú es que por eso les digo se les nota la colasa el Perú en emergencia los peruanos en acción el CAE no tiene nada que ver con todos los peruanos el CAE es un congreso que se da para los grandes empresarios por eso es que solamente estar ahí cuesta miles de soles pagar para estar ahí ya por eso es que no quisieron tampoco invitar al presidente lo invitaron porque la gente reclamó pero solamente el nombre lo dice todo parece que Roque Benavides lo hubiera dicho a Felipe Valencia Dongo le había dicho pon así pon el nombrecito dale este nombre el Perú en emergencia los peruanos en acción vamos a ver qué significa el Perú en emergencia los peruanos en acción porque según ya saben ustedes no la la DRPP la cómo se llama Mabel no sé cómo se llama que pone su carita así por si acaso no los los empresarios no van ahí a divertirse no 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 hacer este vida social no ellos van a hacer cosas muy importantes escuchemos por favor esta franela que se les da a los del CADE el CADE ejecutivos dos mil veintidós es el foro empresarial más importante de nuestro país y el lema es el Perú en emergencia los peruanos en acción se lleva del ocho al diez de noviembre en Paracas y se reúnen ahí los empresarios a ver no para hacer vida social necesariamente sino para hablar de los temas sociales económicos en los cuales ellos se encuentran comprometidos para ello vamos a hablar con Felipe Valencia Dongo el ex presidente de esta edición de CADE ejecutivos dos mil veintidós y socio principal del grupo estrategia ¿cómo está señor Valencia Dongo? muy buenos días buenos días Fernando Mabel un gusto estar con ustedes el día de hoy ¿qué va a diferenciar este CADE ¿no? en su edición sesenta de las otras ediciones más allá por supuesto de la pandemia ¿no? en este CADE es particularmente relevante por tres razones lo primero como mencionabas Mabel porque cumplimos sesenta ediciones que quiere decir que CADE ha acompañado casi un tercio de la historia republicana del país volvemos por supuesto a la presencialidad luego de tres años y lo más relevante es que buscamos aportar a la situación de emergencia que vive el país y lo que está proponiendo CADE ejecutivos veinte veintidós que empieza el día de hoy es que como país requerimos volver al indispensable que son tres inversión privada para el progreso un Estado que funcione en instituciones sólidas y democráticas sí a ver vamos a responderte Felipe Valencia Dongo no creas que porque el pueblo peruano no ha ido a la universidad que tú has ido porque gracias a empresarios como tú y a políticos como tú que solamente se han preocupado en su progreso no se ha llegado a tener el Perú que merecemos porque desgraciadamente hay demasiada corrupción ya no creas que no entendemos y si no te lo vamos a explicar para que tú te des cuenta que tienes mucho que responder has dicho el Cade lleva cumple 60 edición ah perdón primero de la franela la conductora la locutora que dice no es para hacer vida social no muy por el contrario es para ver los temas sociales yo digo que van a ver y van a pagar van a hacer que Rexol pague van a ver ese tema social el daño tan grande que ha hecho Rexol a nuestro país a nuestro mar lo dudo pero volviendo a Felipe Valencia Don Goy dice Cade ha estado 60 años porque cumple 60 años 60 edición ha estado 60 años la tercera parte de la vida republicana presente y no te da vergüenza que el Cade haya estado 60 años y que no hayan hecho nada por el Perú que estemos podridos en la corrupción que los grandes empresarios que están metidos en temas y casos de corrupción sigan todavía teniendo a sus empresas y que solamente les cambien de nombre como por ejemplo el caso del tema de Odebrecht que tuvo que ver con el hoguito que estás ahí del grupo el comercio los de Grañi Montero y Mero Quesada con qué orgullo dice 60 años hemos estado no han hecho nada en 60 años solamente han destruido más el país ya que ustedes se vuelvan más millonarios y la gente se vuelva más pobre y que cada gobierno de turno haya sido aliado de ustedes no significa de que haya habido progreso en nuestro país que les quede claro dos dice hemos vuelto a la presencialidad y ¿cuántos cuántos cuántos de ustedes cuántos grandes empresarios hubieran podido agarrar solamente 200 millones para salvar todas las vidas que se perdieron ¿cuántos? y hablo de uno por uno no hablo de todos juntos hacer la chanchita eso déjenlo para el pueblo para los que no tenemos y después dices necesitamos ¿no? que hay otra de las cosas necesitamos un estado seguro un estado estable ¿no? y donde se vea la democracia por Dios ay qué chistoso eres qué chistoso Felipe Valencia Dongo se perdió para para payaso ¿cómo va a hablar de esa manera? qué insulto al pueblo peruano escuchen escuchen para que entiendan lo que dijo escuchen con 36 minutos hoy se inaugura el Cade Ejecutivos 2022 es el foro empresarial más importante de nuestro país y el lema es el Perú en Emergencia los peruanos en acción se lleva del 8 al 10 de noviembre en Paracas y se reúnen ahí los empresarios a ver no para hacer vida social necesariamente sino para hablar de los temas sociales económicos en los cuales ellos se encuentran comprometidos para ello vamos a hablar con Felipe Valencia Dongo el ex presidente de esta edición de Cade Ejecutivos 2022 y socio principal del grupo Estrategia ¿cómo está señor Valencia Dongo? muy buenos días buenos días Fernando Mabel un gusto estar con ustedes el día de hoy ¿qué va a diferenciar este Cade en su edición 60 de las otras ediciones más allá por supuesto de la pandemia ¿no? en este Cade es particularmente relevante por tres razones lo primero como mencionabas Mabel porque cumplimos 60 ediciones que quiere decir que Cade ha acompañado casi un tercio de la historia republicana volvemos por supuesto a la presencialidad luego de tres años y lo más relevante es que buscamos aportar a la situación de emergencia que vive el país y lo que está proponiendo Cade Ejecutivos 2022 que empieza el día de hoy es que como país requerimos volver al indispensable que son tres inversión privada para el progreso un estado que funcione instituciones sólidas y democracia si si señor inversión privada para el progreso para su progreso dirá porque eso es lo único que conocemos los peruanos si no pregunte a los pueblos que viven con las multinacionales y las grandes mineras pregunte a los monopolios de Alicor o Bacus después dice un estado que funcione y porque este estado no funciona ¿por qué? porque hay grandes proyectos con más petroleros que están que parece que no se van a realizar si sigue este gobierno por eso estado que funcione Valencia Adongo buenos días es interesante que usted cite estos tres pilares indispensables porque en otros horizontes se ve solamente uno de ellos sea democracia sea institucionalidad sea estado o inversión privada para el progreso lo interesante es que ustedes sintetizan los tres pilares como igualmente importantes lo que permite que Cádiz sea un espacio de diálogo y encuentro de corrientes de pensamientos diferentes es exactamente lo que queremos promover Fernando creemos que por mucho tiempo ha habido una o ha existido una polarización que hay algunas legítimas diferencias pero lo que Cádiz plantea es que a pesar de las legítimas diferencias que puedan existir en el país hay algunos puntos en que debemos unirnos y esos puntos planteamos son la inversión privada el estado que funcione las instituciones sólidas y democracia y como dices nosotros planteamos que deben ocurrir en simultáneo que una sin las otras dos no va a progresar y además planteamos también que quien más sufre si no están presentes estos indispensables son los peruanos más vulnerables entonces proponemos que se requieren actuar de una vez y que se requieren actuar en simultáneo y si me permiten por eso es que en el tercer día de Cade en el bloque de clausura vamos a tener una sesión especial con el Consejo Privado de Competitividad para proponer medidas concretas para cada uno de estos tres ejes porque es muy relevante dialogar y reflexionar pero tan relevante es actuar y por eso vamos a proponer medidas concretas ¿y qué tan presente están las regiones con representantes de regiones en este Cade? como mencionaba los tres ejes son los tres indispensables sin embargo hay dos transversales a este Cade que son regiones y jóvenes en el tema de regiones este año además de la sede central en Paracas Ica tenemos seis sedes regionales donde se está retransmitiendo Cade en vivo en Arequipa Cusco Junín La Libertad Loreto y Piura donde un grupo de empresarios locales jóvenes y docentes van a unirse presencialmente y también discutir las prioridades de la región además de eso tenemos 11 presidentes de Cámara de Comercio Regionales en la sede central en Paracas Ica y cerca de 40% de expositores en Cade somos de regiones porque yo también soy de región yo soy de Arequipa y en un momento les comento lo de jóvenes pero digamos es un convencimiento nuestro que salir de la crisis requiere el trabajo conjunto con todas las regiones Sí señor Valencia Dongo el título de esta versión de Cade es como en general los títulos que ustedes proponen sumamente explícito y claro y movilizador el Perú en emergencia los peruanos en acción sobre la acción de los peruanos nos ha dicho ya algo y que van a dar propuestas concretas pero quisiera una palabra sobre la emergencia porque suponemos que su concepto de emergencia se refiere a los tres pilares indispensables emergencia para la inversión privada una emergencia para la democracia y emergencia también para el funcionamiento del Estado Efectivamente consideramos que vivimos una crisis triple en el país en este momento una crisis política social y económica agravada además por un contexto internacional complejo e incierto y eso hace que muchos peruanos se pregunten qué hacer hay una situación de emergencia crónica en el país y solamente quisiera compartir un par de datos el primero es hace algunos meses el barómetro de las Américas le preguntaba a los ciudadanos de Latinoamérica qué tan satisfechos estaban con su democracia resulta que los ciudadanos peruanos somos los segundos menos satisfechos con la democracia en toda Latinoamérica solo por encima de Haití y el segundo dato que quería compartir es que cuando crecíamos como país al 7% todos los años un millón de peruanos salía de la pobreza este año vamos a crecer alrededor del 3% y se estima que no va a haber reducción de pobreza eso quiere decir que estamos pasando de un millón de peruanos a cero peruanos que salen de la pobreza porque no hay que ser muy inteligente pues papacito venimos de una etapa terrible de la pandemia ya aparte de cómo está la economía global entonces venimos golpeados totalmente golpeados y a pesar de eso estamos creciendo un 3% ahora tú dices un millón dejaba de ser pobre salía de la pobreza en tus sueños ¿ah? porque papelito aguanta todo hay emergencia en democracia la democracia está en emergencia ¿no? el estado está en emergencia ustedes para todos se prestan señor Felipe Valencia Dongo ustedes son los más interesados para que una cabecilla de organización criminal como Keiko Fujimori tome el gobierno al Perú vaya a engañarle a sus payasos ¿ya? como empresa no han hecho nada por el Perú más que enriquecerse por eso es que no tenemos estabilidad laboral por eso es que existen service ¿de qué puede hablar de los jóvenes? ¿de los jóvenes que sacan los grandes empresarios a marchar en contra del gobierno? ¿la democracia está en emergencia ahora? ¿la democracia viene en emergencia desde que apareció la dictadura la dictadura Fujimontesinista ¿ya? y es una lástima que hagan estos eventos que gasten miles de soles quizás millones de soles en ese evento cuando le pueden dar con ese dinero mucho absolutamente mucho apoyo a esos microempresarios a esas mujeres emprendedoras a esos lugares olvidados del Perú pero no lo van a hacer pues en su CADE debe de hablar que está en emergencia los pueblos que son explotados por las grandes mineras de los actos de corrupción de las grandes empresas de las grandes coimas de las grandes empresas que les dan a políticos que le dan a jueces que le dan a fiscales para librarse de responder ante la ley o de repente que judicializan las deudas que tienen al Estado el Perú está en emergencia por ustedes esos pésimos y malos empresarios y muchos están en el CADE las cámaras de comercio las mismas cámaras de comercio que firmaron pidiendo la renuncia del presidente que Roque Benavides les hace así y todas empiezan a ladrar o a saltar perdón ¿hmm? lo de ustedes es un chiste y se los digo así ustedes lo único que hacen es enriquecerse ustedes tienen el dinero para abrir una empresa otra empresa otra empresa y enriquecerse ustedes saben que hay congresistas que tienen mineras incluso hace poco me han dicho que me van a mandar información sobre una minera que tiene que ver con Jorge del Castillo usted conoce quiénes son los dueños de los canales y si están cumpliendo aquí en nuestro país ¿ah? ay justo justo tan preciso el CADE claro pues señor entrevistador este es el payaso el chistoso que siempre está atrás de un golpe de estado también de RPP ¿no? ahí está la dupla golpista de esa prensa nacional ay justo el CADE es bien preciso claro pues si ahí está Aljovín si está Roque Benavides si está Díez Canseco ¿ustedes creen que no nos dimos cuenta? lo dije desde el principio su nombre era como decir somos reacción a Perú somos aliados al fungimontesinismo eso parecía ¿no? Perú en emergencia peruanos en acción ¿qué acción? ¿qué acción? si son ustedes lo peor que le pudo haber pasado a nuestro país si ustedes en verdad hubieran cumplido su rol de empresariado no existiría pueblos en el Perú que tengan que pedirle permiso a las grandes mineras para usar sus tierras no existiría pueblos donde están explotando sus riquezas las riquezas de nuestro país y se están llevando el dinero ¿ya? acá no hable de jóvenes porque ustedes lo último que piensan es en los jóvenes por eso es que siempre han estado pues al lado del congreso de turno del gobierno de turno señor Felipe Valencia Dongo usted es un chiste un empresario chistoso bromista con el pueblo peruano qué chistoso ¿ah? usted hablar de justicia social el estado en emergencia no el estado está bien lo que se respecta al ejecutivo el único problema es la fiscalía los órganos de justicia donde se refugian los empresarios en muchas ocasiones o los empresarios como Karelin López que debería pertenecer al Cade yo creo que hace juego con el Cade Karelin López debería ser la presidenta del Cade y Samir Villaverde debería ser pues su vicepresidente porque en realidad todo lo que están diciendo ustedes ahí es un chiste ustedes han ido ¿qué ahí? ¿hacer su grupito para qué? para ver la manera en que terminan con un gobierno democrático ¿ah? sigamos escuchando sus chistes les presento al empresario chistoso Felipe Valencia Adongo bien chistoso bien bromista el señor sigamos a ver se me fue no creo ¿no? ¿no? palabra sobre la emergencia porque es la presencia del presidente del Banco Central de Reserva como expositor mañana vamos a tener la presencia también del ministro de Economía y Finanzas como expositor el tercer día vamos a tener una sesión muy interesante sobre el control de daños del deterioro institucional en que estará presente la fiscal de la nación la defensora del pueblo la presidenta del poder judicial y el presidente del congreso además también vamos a tener dirigentes sociales como la presidenta de la red de ollas comunes de San Juan de Lurigancho y también el presidente de la asociación para el trabajo es decir nosotros consideramos que actuar sobre estos indispensables requiere el sentido de urgencia el sentido de acción el sentido de unidad entre los tres sectores privado público y sociedad civil y el presidente de la república Pedro Castillo ha confirmado su participación el presidente de la república ha sido invitado a la sesión de clausura de este Cade como ha ocurrido con todos los Cades anteriores aún no hemos obtenido su respuesta pero hemos invitado tanto a él como a los otros dos poderes del estado la presidenta del poder judicial y el presidente del congreso si usted nos ha recordado que Cade es fundamentalmente un foro empresarial organizado por IPAE que es una asociación líder en materia de empresariado en el Perú pero hay una sesión justamente dedicada al liderazgo empresarial por un Perú unido y desarrollado ¿qué le parece dice a usted que la opinión pública podría descubrir sobre el empresariado hoy? ustedes son que tienen menos de 40 años los empresarios que asumen la nueva generación de los empresarios que toman en cuenta una serie de factores que tradicionalmente no eran integrados en la visión estratégica de los empresarios incluso los de mi generación díganos una palabra sobre este liderazgo empresarial y yo le ruego que lo haga después de una breve pausa por favor que nos permita dar la palabra a nuestros anunciantes Estamos conversando con Felipe Valencia Dongo presidente de la actual edición de Cade que se inaugura hoy a las 3 de la tarde en Paracasica y habíamos planteado una pregunta relativa a este tema específico liderazgo empresarial hoy ¿qué novedades aporta por favor los empresarios de la generación que usted representa es decir menores de 40 años Yo soy un convencido Fernando que la situación actual del Perú requiere un trabajo intergeneracional requerimos la sabiduría y experiencia de las generaciones mayores y la energía e innovación de las generaciones venideras por eso estamos muy entusiasmados en Cade de que tenemos por primera vez una iniciativa que nos permite traer a 22 jóvenes muchos de ellos empresarios y emprendedores que van a asistir a Cade desde el día de hoy presencialmente con todos los gastos cubiertos de 11 regiones del país y lo que ellos traen ¿sabe qué señor? falta 30 segundos para que acabe su exposición y lo que usted único que está demostrando para él es Felipe Dongo el que está arriba esta foto que le ponen aquí también aquí está ahí está ahí está con los de RPP lo que usted único que está haciendo es lo mismo que hacen todos una lavada de cara una lavada de imagen y punto acá no hay nada sustancial vamos a tener a la fiscal de la nación a la presidente del poder judicial y a la defensora del pueblo como expositoras ¿qué nos pueden hablar ellas? díganme en un Cade en un congreso de empresarios ¿qué? ah verdad que habló de que instituciones sólidas ¿usted cree que la fiscalía de la nación con todos los actos de corrupción es una es una institución sólida? ¿ah? ¿usted cree que el poder judicial donde los cuellos blancos todavía no hay sentenciados como los quisiéramos? ¿ah? ¿existe? ¿la justicia es una institución sólida? ¿usted cree que la defensoría es una institución sólida cuando tiene altos índices de corrupción? entonces usted ha invitado a tres instituciones que tienen que ver mucho con la corrupción dentro de ellas mismas ¿qué le va a hablar la fiscal de la nación? lo que dijo ay no hay que normalizar la corrupción pero su hermana que firmó las resoluciones su sala para más de cincuenta narcotraficantes está que ejerce justicia señor Felipe Valencia Dongo lo reitero Karelin López debió ser la presidenta del CALE deje el sueño despierte estamos en una nueva era en una era digital donde los medios de prensa independientes somos los que informamos al pueblo peruano y también les hacemos llegar a todos ustedes lo que siente el pueblo peruano usted no puede hablar de que están haciendo cosas por el país cuando el pueblo peruano lo único que ve en el empresariado es el cuco más aún las multinacionales mucho más aún los monopolios para usted es muy fácil hablar porque usted está en un país que es su país donde existe una ley que no está en ninguna otra parte del mundo el artículo 62 si mal no recuerdo que es los contratos ley que nadie los puede tocar entonces usted no puede hablar pues de que queremos luchar porque las instituciones tienen que ser sólidas cuando lleva a esta gente a exponer cuando no hace que sus empresarios realmente cumplan con la parte de progreso no es usted dice inversión privada y progreso no inversión privada y su progreso porque la inversión privada que progreso nos da nosotros que progreso diga un solo pueblo donde esté una minera y haya logrado el progreso gracias a esa minera muy por el contrario usted debería haber hablado como sus empresarios muchos son los que estarían presuntamente financiando las marchas golpistas del fujimorismo o fujimontesinismo y sus aliados ya o no se da cuenta usted o eso no lo sabe marchas que siguen dando y que ahora se quieren apoyar otra vez en los transportistas y desde aquí les decimos de nuevo a los transportistas ya no nos comemos el cuento si marta moyano ya lo llamó y les dijo el 21 el 20 el 22 somos todos vamos a hacer huelga nacional ahí va a estar el pueblo y desde aquí el ejecutivo tiene que exigir a las instituciones que velen por la integridad de aquellos transportistas que si quieren trabajar porque los transportistas no son delincuentes ni el pueblo sus víctimas porque el 20 también sale el pueblo a pedir el cierre del congreso el 20 también sale el pueblo a pedir la renuncia de la fiscal de la nación el 20 también sale el pueblo a pedir que esos grandes empresarios de las grandes mineras solitos se sienten a revisar sus contratos y que ellos mismos los pidan el 20 el 21 y el 22 cualquier peruano que salga a las calles tiene que estar protegido por las instituciones así les guste o no les guste ya porque todos los peruanos van a estar con teléfono en mano para grabar a todos esos delincuentes que se disfrazan de dirigentes transportistas y que presuntamente reciben órdenes de Keiko Fujimori y la cabecilla de organización criminal por medio de Marta Moyano con su estrategia para buscar inestabilidad porque para el 20 ya va a estar la OEA y la OEA va a ver la diferencia quién es el pueblo y quién no es el pueblo ahí vamos a ver pues así que no crean de verdad de que van a seguir engañando al pueblo ya basta con todo esto basta es una vergüenza a usted le hubiera dado vergüenza más bien Felipe Valencia Dongo de estar presidiendo un Cade en Paracas cuando a dos horas o tres horas dos horas está Marcona está la empresa minera Chogán que gracias a ese contrato ley es prácticamente dueño de Marcona que no tienen agua no tienen agua tienen dos veces a la semana agua gracias a la minera que le abre el cañito vergüenza les debió haber dado haberse ido a Paracas cuando ni siquiera y ustedes hablan de responsabilidad social a dos horas de ustedes de Paracas está Marcona es un pueblo que grita libertad hay un elefante ahí blanco que está prácticamente abandonado por esa minera hay casas destruidas que no la puede usar el pueblo porque las mineras no le permiten una minera china extranjera que solamente se escude su contrato ley usted nos va a decir a nosotros cuando nosotros hemos sido a Marcona y hemos visto todo lo que pasa ese pueblo vamos a decirle algo al señor Felipe Valencia presidente del CAD al que los DRPP le decían usted es joven usted hoy que inteligente usted ahí mismo ustedes son bien directos no emergencia la democracia está en emergencia el estado está en emergencia si y que quería quería un golpe se la saben todas bueno vamos a decirle a este señor que las instituciones de nuestro Perú no son sólidas menos una dictadura congresal o una dictadura fiscal menos cuando vemos a los grandes empresarios volviéndose multimillonarios y el pueblo simplemente mirando que no existe progreso no existe progreso porque cree señor Felipe Valencia que hay universidades particulares que cobran tres mil cuatro mil cinco mil soles colegios cuatro mil cinco mil soles porque porque existe una constitución que se los permite porque la educación en nuestro país se ha vuelto un negocio la salud se ha vuelto un negocio y ustedes como empresarios nunca han hecho nada porque porque muchos de ustedes ven en la salud y en la educación su gran negocio le quedó claro yo creo que sí yo creo que sí hay empresarios que financian a políticos que cuando llegan al poder tienen que devolver los favores existen empresarios que tienen sus grandes clínicas sus grandes universidades y hacen de la educación y de salud su caja de millones su gallina en los huevos de oro mientras el estado peruano durante todos estos años no hizo ni siquiera una universidad pública más ni sedes absolutamente nada y cuando el pueblo peruano tiene una oportunidad como en este caso con este presidente que habló del acceso directo a las universidades está durmiendo ese proyecto de ley en el congreso ¿ya? ¿por qué? ¿por qué no les conviene? ¿qué dicen? ¿para qué quieren más profesionales si no hay trabajo? nos creen ignorantes y creen que el pueblo es ignorante las universidades particulares si pueden ganar haciendo profesionales pero todos los gobiernos anteriores no pudieron hacer universidades para que existan más profesionales y para que existan más jóvenes que hayan logrado su progreso y su bienestar usted debería agradecer que puedo tener a papito y a mamita para que le paguen una universidad cara hay millones de jóvenes más talentosos que usted y que no pudieron lograr ir a una universidad pero que salen dignamente día a día adelante buscando su progreso esa es la realidad esa es la verdad lo más grave lo más grave del empresariado y de sus cámaras es que tienen visos de corrupción escandalosos entonces antes de decir peruanos en acción debería preocuparse en tomar acciones dentro de su grupete para que sepan que hacer empresa con proyección social es lo más digno que puede existir ¿cómo cambió usted de su discurso el 2011 al 2022 ¿no? es que claro usted no sabe lo que es tomar una combi ahora usted está con todos y claro pues tener para una universidad particular y sobre todo una universidad cara te abre las puertas de muchas cosas ¿por qué no es justo que los jóvenes del Perú puedan también cumplir sus sueños e ir a una universidad? ¿por qué ni siquiera se atrevió a hablar del congreso y de cómo están encarpetando un proyecto de ley que es tan importante para que los jóvenes decidan ir a la universidad y punto que no tengan que irse a sus casas desmoralizados porque no han logrado ingresar a una universidad pública el día que usted Felipe Valencia quiere hablar de proyección social inaugure una universidad gratuita para miles de peruanos en cada departamento del Perú cuando el empresariado haga eso o cuando construya dos o tres hospitales en cada región y deje de secar lagos lagunas ríos de secar tierras de destruir nuestra naturaleza ese día vuelva a ser un cade por lo pronto ahora todos sus cades son un chiste son una bofetada al pueblo peruano vaya a engañarle a otros porque el cade para el pueblo peruano es un nada es un gasparín el cade para el pueblo peruano no existe porque no hay nada que les beneficie esa es la gran verdad y este estado económicamente le guste o no y usted lo sabe porque usted es economista ¿no? crecer un 3% con una economía mundial totalmente golpeada y que el Perú crezca un 3% este año y se proyecte a crecer lo mismo el próximo año usted sabe que es un gran logro y si no mire señor mire los más grandes conciertos a nivel mundial se están dando en Lima Perú en un gobierno más que democrático todo el mundo está comprando sus entradas entradas que valen 600 800 mil soles 2 mil soles que hasta revenden y van de todos los estratos sociales porque les guste o no el Perú está bien y está avanzando muchos están teniendo el poder adquisitivo que mucho antes no tenían así que señor Felipe Valencia ya sabe su Cade ha sido un chiste hable de Cade cuando realmente el empresariado se vuelve un aliado por la lucha y la justicia social pero mientras existan empresarios que lapidan las riquezas de un país simplemente son un cero a la izquierda o no Hildebrand o me vas a decir que está bien lapidar nuestras riquezas nuestra naturaleza así de claro así que señor empresario esperemos de que el 20 y 21 y 22 no estén sus empresarios como los del grupo intercor o sus representantes de intercor o del comercio fomentando la violencia fomentando un golpe de estado cuando a ellos lo que menos pasan es hambre ya ningún peruano le ha pedido a un vecino de San Isidro un gran empresario o a los papás de los colegios más caros de Lima no se les ha dicho no a los colegios petocos no se les ha dicho ningún peruano ha ido a decirle señora tengo hambre salga usted por mí ese cuentito no nos los creemos ya que salga una señora que tiene todas sus tarjetas de crédito bien llenas bien gordas que va a comprar a won donde doblan el precio y que diga hoy día salgo por el pueblo que tiene hambre no no los creemos ustedes salen porque les gusta no ustedes son los primeros que quieren que este gobierno que no les está dando por lo visto lo que ustedes están acostumbrados se vaya pero ajusten correas porque el pueblo también sale el 20 el 21 y el 22 y no va a existir delincuentes que no permitan que un carro avance o que un camión no avance si quiere avanzar porque debería irse preso o no Liz Benavides o vas a permitir que existan camioneros que no permitan que otros camioneros avancen que quemen carros que te amenacen no creo no graben todo pero el 20 el 20 el Perú de nuevo se viste de justicia social porque estoy más que segura que el pueblo va a seguir diciendo por un Perú sin corrupción el día de hoy señores dentro de muy poquito la sentencia Kenji Fujimori apostamos a ver yo soy mal pensada seguro que al juez le ha dado una fuerte gripe y no va a ir o que por a o b de las cosas no leen la sentencia no quiero ser a ver mal agüero pero yo mientras esté el barrios en el poder judicial no confío en nada mañana perdón hoy dentro de unas poquitas horas la sentencia de Keiko perdón de Kenji Fujimori la sentencia de Kenji Fujimori dentro de nada absolutamente nada dentro de unas horas más o menos dijeron que a las dos de la tarde así es a las dos de la tarde según dicen que iban a ir un grupo de geichas a llorar por él no lo sé ya veremos quiénes se ponen a llorar quiénes lo recuerdan porque como cuando iban a visitar a su papito genocida no que ahora está preso ellas también estaban ahí dice que están sufriendo ellas pobrecitas pues es que lo querían tanto a a Kenji que ahora pues no mañana y mañana también se va se ve el habeas corpus de dos habeas corpus el tribunal constitucional tiene que ver del presidente castillo para que ha solicitado por las terribles acciones ignorantes totales de un congreso que quiere acusarlo por traición a la patria que ya hemos hablado que es totalmente absurdo no que es risible y por todo este acoso que viene recibiendo este de verdad esta persecución solamente por obligarlo a que deje el gobierno no les interesa como que renuncie y ahora como se han dado cuenta que no va a renunciar dice ay no va a renunciar que cólera decían que este gobierno como era comunista te iba a quitar tu casa te iba a quitar todo ya se va para los dos años y va a llegar a los dos años y más y va a cumplir hasta el dos mil veintiséis la pregunta debería ser cuando el ejecutivo va a librar al pueblo peruano de un congreso dictatorial y de una dictadura fiscal cuando que opinas tú así que comparte esta información dentro de unas horas ya sabes la sentencia de Kenji Fujimori y los sabias corpus que ha solicitado el presidente castillo lo va a ver el tribunal constitucional todo esto también la fiscalía de tacabamba ha archivado el caso de las tesis de la primera dama y el presidente castillo ahora vamos a ver qué dice la fiscal de la nación que hasta ahora no le abren carpetas fiscales con todas las denuncias que tienen ya debería tener su abanico de denuncias estamos en crisis si estamos en emergencia si en una emergencia terrible de un los órganos de justicia que están cada día más de verdad repudiados por el pueblo peruano y en cuanto encuesta señores estamos hablando de Ixos cuando quieran hacer una encuesta real salgan en transmisión en vivo y vayan a todas las regiones del Perú porque Lima no es el Perú cuando ustedes vayan a todas las regiones del Perú ahí va a haber realmente una verdadera encuesta les guste o no el presidente castillo está más que protegido y que aceptado y aplaudido por el mismo pueblo peruano el único que está repudiado es el Congreso que ya no se sabe qué inventar ya no sabe qué decir y la Fiscalía le está siguiendo los pasos porque si no porque la han metido a investigar a la congresista Bexy Chávez señores comparte esta información somos quinto poder el poder de la información dentro de muy pocas horas vamos a ver la justicia del Perú pero recuerda que la oración es poderosa y que el hombre propone y Dios dispone Kenji Fujimori está enfrentando dentro de unas horas 12 años de prisión se va o no se va a la cárcel hacerle compañía a API qué opinas seguimos un honor seguir brindándote la información y ya saben para marchas reales verdaderas la del pueblo atención Lizbenavides con esos dirigentes perdón con esos delincuentes que se disfrazan de dirigentes y que piensan que van a bloquear las calles de nuestro querido Perú bueno de Lima ¿no? para hacer su show junto al Fujimorismo o el Fujimontesinismo así que pilas porque todos los peruanos tienen derecho a libre tránsito nadie nadie ningún delincuente puede simplemente impedirte que tú te traslades en tu coche nadie recuérdalo así que sigamos por un Perú sin corrupción súmate que tu país lo vale tu familia lo vale y tú lo mereces recuérdalo siempre claro que sí seguimos señores comparte esta información y no te olvides de adquirir el libro nací creyente no cobarde de luz vas a hablar el mejor regalo de estas navidades ni dudarlo seguimos no te olvides no te olvides Gracias.